La gente me mira, la gente me señala Solo porque huelo por humo de marihuana Los haters critican siempre a mis espaldas No tienen los huevos pa' decírmelo en la cara La gente me mira, la gente me señala Solo porque huelo por humo de marihuana Los haters critican siempre a mis espaldas No tienen los huevos pa' decírmelo en la cara Si tú no me la compras, dime qué te importa Yo sigo en mi rollo, tú pa' que mueves la boca Que si fumo mota y cargo con mi corta Luego soy de calle y mi flota no se comporta Siempre el efectivo, cargo yo conmigo Pinches a mi el tío, me quiere mirar jodido Pero para todo hay maña pa'l que empieza de bandido Yo en la vida me he caído pero nunca me he rendido So saco el cigarrillo pa' que suelte la lumbre Pa' este pinche pedo no ha nacido quien me tumbe Siempre ser humilde y ser sencillo es mi costumbre Lo que tengo yo solito me he ganado zumba y zumba La gente me mira la gente me señala Solo porque huelo por humo de marihuana Los haters critican siempre a mis espaldas No tienen los huevos pa' decírmelo en la cara La gente me mira la gente me señala Solo porque huelo por humo de marihuana Los haters critican siempre a mis espaldas No tienen los huevos pa' decírmelo en la cara Me dicen el bandido, porque soy de barrio Llamen a corridos, huelen de agua pura hydro Fuck my enemigos, no me están hablando Ando tras lo mío, homie, me miran su mando Clavo estachado, nueve en el lado Caile pa' Navarro, guacha lo que hago Talking all that bullshit to a smoke him like a frajo I ain't with the bullshit, estamos con el cuatro Andamos de rezo, venemos de cerro No quiero otro roca, yo quiero dinero Yo tengo mi caille, yo tengo mi baile Respaldo mi jale, yo tengo no pedo Le saco el dedo, le saco el perro Ando con el homie, venemos del guero Toco en el seis, ese es mi perro Hasta el histón, quemando el name La gente me mira, la gente me señala Solo porque huelo a puro moho de marihuana Los haters critican siempre a mis espaldas No tienen los huevos pa' decírmelo en la cara La gente me mira, la gente me señala Solo porque huelo a puro moho de marihuana Los haters critican siempre a mis espaldas No tienen los huevos pa' decírmelo en la cara La raza se espanta porque ando con mi flaca Rosario de mi santa y mi fe nunca me falta A mi mi niña blanca, la envidia me la aplaca Me ha sacado de pedos de cuales nunca se habla No son varias las morritas que están puestas pa' un ratón Pero nunca me enamoro, pa'l amor no hay corazón Yo me aburro despuesito que las llevo pa'l cantón Ya no logro sentir nada, la traición me hizo cabrón Por eso tiro al león, mejor prefiero el dinero Papel no me traiciona y me consigue lo que quiero Tal vez no es todo en la vida, pero me llena el momento Saber que la cuenta crece y que los míos están comiendo La gente me mira, la gente me señala Solo porque huelo por humo de marihuana Los haters critican siempre a mis espaldas No tienen los huevos pa' decírmelo en la cara La gente me mira, la gente me señala Solo porque huelo por humo de marihuana Los haters critican siempre a mis espaldas No tienen los huevos pa' decírmelo en la cara Gracias.